La Niña Juana La Niña Juana La Niña Juana La Niña Juana Estaba La Niña Juana Caminando en su jardín Estaba La Niña Juana Caminando en su jardín Llegaron las avispa y le picaron la nariz Llegaron las avispa y le picaron la nariz La Nali La Nali La Nali La Nali